Hola, buenos días. Bienvenidos a Aprovecha el momento. Hoy es Santa Fe, es miércoles, el 5 de febrero. Y esta mañana pues hemos estado tomando chocolate con churros con las compañeras del trabajo. Y nos vamos, nos hemos hecho unas risas que para que nos juntamos un poquito a veces, pero las pocas veces que, vamos, si nos estábamos en la chocolatería, se nos ha olvidado todo el mundo a mirarnos de la cuerda que llevábamos, que al final creciamos, este chocolate, no, chocolate que lleva hasta la que, vamos, hasta la que no tomo chocolate está nadie, jajajaja, y esa, que ya, que nos lo llevan por todos, es que es una cachurriña, bueno. Un aracnos, el día de Santa Fe, pues es típico, las mujeres, el comer, el cenar, el ensayunar, el celebrarlo, vamos. Y ya teníamos pensado ir un día, y resulta que pensábamos que íbamos a tener problemas para encontrar sitio en el último momento o eso. En total, que encargamos mesa, y vamos así, sin ningún problema, ahora ya lo que digo, se han estado volviendo todo el rato la gente a mirarnos del cachondeo que llevábamos. Aquí, vamos, un cachondeo, es que no sepamos, cualquier chorrario, y jajajaja, pero, hemos estado solo cinco, vamos, como si hubiéramos siendo cuarenta. Un cachondeo, igual. Y luego, pues, las batas se han salido, y estuve, y estuve muy feliz. Yo sabía que el examen estaba bastante fácil, pero no me esperaba una nota tan rata, porque, eh, sacamos, lo he comprado, pero también se tiene que notar que solamente tengo una. Vamos, eh, tengo una, pero sigo, sigo teniendo vida, sigo trabajando, sigo haciendo otras cosas aparte de eso. No solamente estudiar, estudiar a inglés, como... Y que, eh, procuro todos los días, todos los días, dedicarle un poco de tiempo para que, en el último momento, no, no se me haga mucho futuro. Bueno, a mí que también, cuando, cuando llegue el momento de la tarea, a lo mejor una semana o dos semanas, dependiendo del tiempo que le pueda dedicar, que no podré estudiar. Y habrá que ir a la tarea, a la tarea, a la saco, hasta que la sacas. Por eso, pues, habrá que ir a... Ayer me di cuenta que abrí en el temario, pues, esta tarde, a ver si termino muy cansada, pues, estudiar un poquito, para que no se vaya cumpliendo. Y veremos a ver qué tal. Vamos, un cacho. Hostia. Este tiempo habla, este 10 cabellos. Lo que pasa es que no, no voy a alquilar que no sale ninguna. ¿Qué se le va a hacer? Ellos se lo pierden. Bueno. Pues nada. Que, que os voy a contar. Que nada, que veremos ahora. Que tenemos, eh, programada. Una sin fecha todavía, porque hay dos posibles fechas. No sabemos, a ver si se van, si va a haber dos, dos visitas, solo una, como vos. Eh, a un, a un sitio, a una empresa que tenga sustitución a la bordo. Y a ver, pues, si podemos hacer la visita. Ojalá. Que además es súper chula, súper moderna. Y vamos, a mí me encanta leer. Y compañeras de cursos, de otros cursos, en las del año pasado fueron. Y, y, del compañero de instituto, de otras clases también han ido. Incluso este año. Esperemos que puedan cuadrar las fechas. Porque, si vamos muy pocas igual a menos que la favorita. Y espero que sí. Por cierto, cuando hacemos la tutoría, aparte de las dudas, más que las dudas muchas veces es algo relacionado con la tarea, dudas sobre la tarea y el examen, ni cómo va a ser el examen y qué te puedes saber y tal y cual. Cuando fue la tarea, resulta que se le ocurrió una pregunta, y qué te puedes saber más de ti. Y vas a poner tres, y vas a poner preguntas cortas, y también vas a poner, vas a poner, vas a poner, y salta otra, no des ideas, no des ideas. Como diciendo, quita, quita, no nos vayas a complicar más la vida de lo que realmente. Y es que había, vamos, como las películas cuando se ven los cuchillos rolando ahí, cuando en la tela estaba dando ideas del tipo de examen que podía hacer, quita, quita. Deja que no lo complique mucho. Y la verdad es que yo de por sí, el tema en la cinematografía es bastante aceptable. Si llevas muchísimas más cosas, pues a lo mejor no te da para una nota muy grande. Si tienes los exámenes tan seguidos como el año pasado, pues yo había vías que tenía una, había vías que tenía dos, pues si tienes una, dos, al día siguiente otras dos. No, no te da, no te da, no te da, porque son muchas cosas. Pero bueno, hay que hacerlo, y se deja. Y lo que os he dicho, contentísima, veremos aquí si también el segundo cuatrimestre me va, me va así de bien. Vamos, yo me confundí, con la, con la prueba no me confundí. Vamos, si es una nota así cojonuda como esta, pues mucho mejor que mejor. Bueno, me voy a despedir ya. Y os he plazo de preparatoria. No olvidéis de suscribiros, activar la campanita y darle like. Un saludo y estamos con todo.